Así que, disculpa, no me chupa el caso. Bueno, en realidad, me parece una brillante idea. Toda ciudad debe tener un museo, y dentro de cada ciudad, de cada institución. Y para nosotros esto, para los gollardos, yo creo que nuestra fiesta nacional del Solubí, nos toca nuestra fiesta como si nos toca la piel. Nosotros la sentimos de esa manera, los gollardos. Y qué mejor que podamos tener un museo, para mostrar el antes y el presente. Desde aquella época donde se pescaban, con canoa, para y remo, y con aquellos motores alchímenes, y después los viejos yumpas, donde se pescaba de una manera que era, ¿quién traía Mázo Luis? Se pescaba con tamperos, que hoy no son atletidos, y era cancha libre. Era llegar al club náutico, al club de pescadores, y bueno, cuántas piezas se trajo y se sacaba. Debería, hay que traer mínimo entre 25 a 30 piezas para poder clasificar. Era otro tiempo, que era otra historia. El tiempo nos fue dando desde que hoy nos fue llevando a que tenemos que cuidar nuestra fauna íntima. Y hoy es nuestro concurso nacional, que es un desque de evolución. Hoy ya pasó, se exhibía antes las gancheras, pero Carlos las encontrarás acá, en la otra parte, por lo que tenemos un poquito de alguien encima, las famosas gancheras que hemos descubierto. Y esto se fue cambiando y desde luego para bien. Tenemos que cuidar los recursos. Y todo ese paso sería bueno, así es como lo que se le diría. Y mostrando los pasos que fue, sabiendo esto, 38 ediciones. Estamos transitando a la 38 edición. Y tenemos la fecha, también vamos a aprovechar con los medios que están, que es del 22 al 28 de abril del 2013, que va a ser la nueva edición de la 38ª fiesta nacional de su vida. Y me parece bárbaro, si es que podemos llegar a este diciembre, poder tener por lo menos una gran parte y después, al mismo museo, seguir alimentándolo, porque hay muchísima gente, pescadores y gente, de vuelta, que tienen elementos importantes para proveer a este museo. Así que estoy más que contento, me parece una brillante idea, que vamos a tener un museo de nuestra fiesta nacional, que es tan conocido a nivel nacional como internacional. Así que a todos ustedes por venir y por ocuparse de esto, muchísimas gracias a todos los medios presentes.